El presidente de Francia, François Hollande, acompañado por el primer mandatario colombiano Juan Manuel Santos, visitó este martes una zona veredal en el municipio de Caldono, en el Cauca, la cual será acampamento del mecanismo de monitoreo y verificación que controlará el área cercana a la que acudirán las FARC para dejar las armas y desmovilizarse. Durante su inspección, Hollande recorrió la zona y tuvo una reunión privada con los líderes de las FARC alias Pablo Catatumbo y Marcos Calarca. Esto es un hecho positivo. El presidente de Francia pudiera perfectamente haberse quedado en Francia y haber dicho que lo informaran en su oficina, pero el hecho de que él haya venido, que haya tomado el trabajo de venir hasta acá, eso tiene indudablemente una importancia que nosotros calificamos de histórico. En su visita a Colombia, que tiene como objetivo mostrar su total respaldo al proceso de paz, el presidente francés destacó la buena relación que existe actualmente entre las FARC y el gobierno nacional. Gracias. 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 Gracias a las Naciones Unidas, a los miembros de las FARC, a los miembros del Gobierno Nacional, porque esta comisión tripartita está funcionando adecuadamente. Gracias nuevamente por apoyarnos en algo tan importante para Colombia y para la región y para el mundo, como es la paz después de 50 años de guerra.